Justo y placer a felicitarte A la cumpleañera, a la festejada El día en que tu naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruines señores Mira que ella amaneciendo, mira la luz de la noche Levantate de mañana, mira que ella amaneció Hoy te confesamos, mis besos son, mi cariño y mi amor Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acostar y estar en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar con la música del cielo Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar Ya lo ven Sigue la mantella larga, va para largo esto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!